En la sede de San Gil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, esta semana se llevó a cabo una capacitación a los empresarios de la región en el tema de vitrinismo, una serie de técnicas y estrategias que se aplican a una vitrina o escaparate para que atrape a los consumidores que circulan. El objetivo fue preparar a estos comerciantes para la temporada alta de vacaciones donde se incrementan sus ingresos. La Cámara de Comercio de Bien tuvo la necesidad en un preámbulo de las festividades o el evento de fin de año o la temporada de Navidad, donde ellos tenían la necesidad de acondicionar su espacio o ponerlo de una mejor manera para que el producto o los servicios estuvieran a disposición de todas las personas que visitan y de todos los clientes de acá de la región. Los resultados se dieron de la mejor manera, gracias a Dios, las expectativas se lograron casi en un 100% y ahora pues falta ver que pongan en práctica todo esto que ya aprendieron, todo esto que ya recibieron como información para que cada espacio o su adecuación de su espacio comercial sea el mejor para la gente que nos va a acompañar. En la capacitación sus participantes tuvieron la oportunidad de contar con un día de teoría y el siguiente puros ejercicios de práctica. Había que hacer un ejercicio primero de limpieza visual, la primera etapa fue entender quiénes somos, cómo somos y cómo estamos para saber qué hay que quitar, qué hay que desechar y qué hay que arreglar. Ya teniendo esa primera etapa lista se hicieron unas imágenes gráficas de cómo está la exhibición comercial, cómo están los medios, cómo están los espacios de vitrinas a nivel internacional. Tomando esas ideas las traemos a la provincia, a la región y decimos qué tenemos, ya habiendo eliminado ciertos elementos que no están acordes a lo que queremos y poder hablar y exhibir lo que necesitamos. Cada producto tiene una variedad diferente, un formato diferente y cada uno se acomodó al espacio que queremos. La decoración, la ambientación, los tips, los diseños, las programaciones en tiempo fueron presentadas gráficamente el primer día en dos secciones y en el segundo día estuvimos trabajando totalmente prácticos con los elementos que se utilizan para la temporada de Navidad, con los accesorios que se utilizan para la temporada de Navidad, el tipo de cliente, el tipo de producto. Hicimos unos ejercicios y fue aceptado y fue entendido sobre lo que queremos para este año.